Ella de Comandado de Caliano, Michoacán, en poco tiempo se ha apoderado en uno de los pentaños más importantes del jaripeo, que está catalogada entre las ganaderías más importantes de todo Michoacán. Y estos son los todos del sello motre R, sí señor, Rancho Revelación, venga amigo loco. Hola, 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 hola. Vamos a verlo. Aquí están los jinetes, aquí están los jinetes con ganas, con suerte. Salve, jinetes, aquí me vas abriendo, muchachos. Abre, va, 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 bonito. Estos son los equipos de Mariana Huerta, se levanta un taco de encima. Venga, es aquí, muchachos. Este es la mano de Sorquela, ¡aja! Lo recibe por loco por el palma por atrás. Víjal de lo, víjal de lo, se peste loco, se loомимо perigoso. El chino, el chino se va sobre aquí. Ahí está. Este es el chino que está llevando. ¡No, no, no! Es el chino de la derecha. Este es el famoso Tinti. ¡Atención con esta! ¡Atención con esta! ¡Atención con esta! ¡Atención con esta! ¡Atención con esta!